Mi nombre es David Servadero Soriano, estoy en el grado sexto B y pues para esta tarea tenía que hacer un video haciendo como un resumen de las dos semanas bueno, empezando con la primera que pues vimos conociendo Word pues vimos la definición de Word es un procesador de texto que nos sirve para la elaboración de documentos con textos e imágenes también aprendimos a conocer que tiene un comportamiento inteligente que consiste en mostrar estos comandos tiene comandos más inteligentes entre ellos están la fuente, el párrafo, el estilo están también la edición, entre otros también el inicio se divide en cinco secciones que es el portapapeles, la fuente, el párrafo, el estilo y edición en la segunda semana vimos como crear nuestra propia página web a través de Word bueno, también aprendimos a crear pues una página aprendimos a poner hipervínculos y también aprendimos que teníamos un recurso en Word que se llama vista de diseño web hasta luego ¿dónde está mi bebé?